La Dirección de Antinarcóticos del Comando Noreste, con asiento en esta ciudad, y mediante operativo incautó gran cantidad de sustancias controladas. Así lo manifestó la vocera Xiomara Arias. Así en el día de ayer, miembros de antinarcóticos realizaron amplios operativos. Hablamos del punto de droga de Wynn, también del punto de droga de Manolo, como entre otros puntos de drogas aquí en San Francisco de Macorí, donde fueron ocupadas gran cantidad de porciones de droga, las cuales se encuentran aquí para ser enviadas a la NACI. Este se suma a los diversos operativos realizados por la institución en la persecución de hechos que riñen contra la ley. NTN, Joanny Paulina.